Chau, amor. Cuídate, no vuelvas muy tarde. No te preocupes, voy a comer con los chicos. A eso a las 11 estoy de vuelta. Divertite. Te quiero. Fabián, decíle la verdad. Hasta las 4 de la mañana no volvés. Lo van a despilar al Rafa, lo van a sacar de gira. Fernet va, Fernet viene, ya sabés cómo termina eso. Además, Chichón prometió unos cuentitos nuevos. Dale. Cante de verdad. Hasta las 5 o 6 no creo que vuelva.